Un frente de las FARC desembarcó este fin de semana en el puerto de Buenaventura oeste de Colombia como parte de las movilizaciones que hace la guerrilla hacia las zonas donde dejará las armas tras el acuerdo de paz. Los 16 guerrilleros del Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre ellos dos mujeres, llegaron al muelle turístico de Buenaventura, la principal salida de mercancía del Pacífico colombiano. Armados y en uniformes militares Kaki, los rebeldes bajaron de cuatro lanchas en las que se movilizaron junto a integrantes del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y Hostilidades, una iniciativa tripartita integrada por el gobierno, las FARC y las Naciones Unidas. Los combatientes de las FARC, principal y más antigua guerrilla del país, comenzaron el sábado pasado las movilizaciones a estos lugares, en lo que el gobierno llamó la última marcha guerrillera. Según las partes, se espera que los 6.200 guerrilleros de la FARC estén en los puntos a más tardar el martes. Hasta el viernes habían llegado más de 5.400 insurgentes, de acuerdo con el gobierno.